Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy feliz de tenerlos nuevamente en mi canal, así que muy bienvenidos. Comenzamos, pero antes quiero recordarles que se pueden unir todavía a mi grupo privado en el cual estoy dando señales de entradas y salidas y para ello solamente tienes que escribir la palabra clave equipo en mi grupo de Telegram. También si tienes alguna duda sobre cómo operar en el mercado o sobre trading, puedes hacernos llegar a mi grupo de Telegram o si no, escribirnos en los comentarios debajo de este video. También no te olvides suscribirte a este canal, darle me gusta y compartir este video con todo el mundo. Ahora sí, comenzamos. Muy bien amigos, hoy es fin de semana y solo hay disponibles pares de divisas en el mercado. En nuestro broker encontraremos estos pares de divisas durante los fines de semana, así como por la noche. Por lo tanto, se adapta perfectamente a las personas que no pueden hacer trading entre semana. Estos pares de divisas son generados por el propio broker. También pueden ser pares de divisas en cualquier periodo de tiempo. Están fuera de las cotizaciones bursátiles, por lo que el análisis fundamental no se aplica a ellos, pero son perfectamente susceptibles al análisis técnico. Por lo tanto, hoy estamos contigo en el mercado utilizando el análisis técnico clásico, los niveles de soporte y resistencia, así como las tendencias a la baja alcistas y otras situaciones o patrones en el mercado. Entonces amigos, comencemos y consideremos la primera situación en el mercado. Aquí vemos el nivel de resistencia. También vemos que después de un retroceso, el precio continúa nuevamente su movimiento hacia arriba. También ha habido un ligero retroceso a la baja en este punto, dado que el precio se mueve en forma de onda. En esta situación, sugiero abrir un trade por dos minutos para un aumento. Creo que próximamente el precio continuará su movimiento hacia este nivel. También es posible que se rompa, ya que los precios aquí también tienen un buen potencial para aumentar. Los mínimos de precios se vuelven más altos, se produce una compresión de este nivel. Abrimos un trade por dos minutos teniendo en cuenta una posible corrección, después de lo cual es más probable que los movimientos continúen al alza. Así que amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade y ver qué resultados obtenemos nosotros. Muy bien amigos, el precio continuó su movimiento hacia arriba y este nivel también se rompió. Aquí obtenemos nuestras ganancias y con dos minutos fue suficiente. El precio realmente tiene un buen potencial para aumentar. También después de la corrección, hubo un fuerte retroceso hacia abajo. Buen comienzo. Sugiero continuar y considerar la siguiente situación en el mercado. Movamos el gráfico hacia la izquierda por aproximadamente una hora, estableciendo el nivel en los valores inferiores de estas velas. Lo definimos como un nivel de soporte, ya que el precio se acerca a él de arriba a abajo. Volvamos al principio. Aquí también vemos que hay una fuerte tendencia a la baja y todavía espacio para el nivel de soporte. Aquí sugiero abrir un trade por tres minutos a la baja. Creo que próximamente el precio continuará su movimiento hacia este nivel, ya que el precio aquí también tiene un buen potencial a la baja. Los principales máximos de precio son cada vez más bajos. Abrimos un trade por tres minutos yendo en cuenta una posible corrección o un pequeño retroceso hacia arriba. Después de lo cual es probable que el precio continúe su movimiento hacia este nivel. Entonces, amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Genial, amigos, el precio continúa su movimiento hacia abajo hacia el nivel de soporte y aquí obtenemos los beneficios. Con tres minutos fue suficiente, ya que el precio tocó este nivel por primera vez en mucho tiempo. El próximo trade que propongo abrir aquí es hacia arriba. Creo que en este nivel pronto habrá un posible retroceso hacia arriba y habrá una corrección. Creo que dos minutos serán suficientes en esta situación. Y durante este tiempo todavía habrá al menos un pequeño retroceso hacia arriba. Así que, amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade y ver qué resultados se cierra con nosotros. ¡Excelente, amigos! Hubo un ligero retroceso hacia arriba y tenemos tiempo para cerrar nuestro trade con ganancias. Es posible que en esta situación nos hubiese bastado con un minuto, pero habría un acuerdo con Stop. En cualquier caso, estamos obteniendo ganancias, por lo que sugiero continuar y considerar la próxima situación en el mercado. Aquí hay una situación similar. También hay un nivel de soporte. Hubo una tendencia a la baja y en este momento el precio ya está comenzando a romper este nivel. Aquí sugiero abrir un trade por un minuto. Creo que nosotros vamos a entrar en un impulso de movimiento del precio hacia abajo que romperá nuestro nivel. Creo que por ahora, próximamente, el precio caerá. También creo que en esta situación un minuto será suficiente, incluso teniendo en cuenta un posible retroceso hacia arriba, ya que los precios aquí también han tenido un buen potencial a la baja recientemente. Entonces, amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Bien, amigos, después de su pequeño retroceso hacia arriba, el movimiento hacia abajo continuó y obtenemos las ganancias. Con un minuto fue suficiente. El precio continuó con bastante fuerza su movimiento hacia abajo. Todo va bien. Vamos a continuar y buscar en el mercado el siguiente punto de entrada. Retrocedemos el gráfico hacia la izquierda aproximadamente por dos horas y volvemos a establecer el nivel de los valores inferiores dados por las velas. Este es el punto más bajo en el último periodo de tiempo. Volvemos al principio de nuestra temporalidad. Aquí también vemos que hay un fuerte movimiento descendente del precio. Y hasta el nivel de soporte todavía hay espacio. Creo que el precio continuará su movimiento a la baja en el corto plazo. Abriremos aquí un trade a la baja por dos minutos, ya que el precio aquí también tiene un buen potencial a la baja. Los principales máximos de precios son cada vez más bajos. Abrimos un trade por dos minutos teniendo en cuenta una posible corrección o un pequeño retroceso hacia arriba. Después de lo cual es muy probable que el precio continúe su movimiento hacia este nivel. Entonces, amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Bastante bien, amigos. Después de una pequeña corrección, la tendencia bajista continuó. Y con dos minutos fue suficiente. También vemos que el precio aún ha alcanzado el nivel de soporte. Por lo tanto, podemos abrir el próximo trade. Aquí vamos a abrir un trade de nuevo a la baja con la tendencia bajista. El precio seguramente continuará su movimiento hacia este nivel. Abrimos un trade por dos minutos con la posibilidad de una corrección o un ligero retroceso hacia arriba. Después de lo cual los movimientos hacia abajo seguramente continuarán. Entonces, amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Muy bien, amigos, aquí es exactamente la misma situación. Llegamos a una pequeña corrección, pero aún así el movimiento hacia abajo continuó. En el depósito ya tengo casi 2.500 dólares. Por lo tanto, sugiero abrir un último trade para hoy. Sugiero abrirlo aquí en el mismo par de divisas. Justo ahora, en este momento, el precio se mueve en este rango. Y hay una cierta acumulación de fuerzas. Como tal, no hay un retroceso hacia arriba. Por lo tanto, creo que en esta situación es más probable que el precio continúe su movimiento hacia este nivel. Ya que aún no ha sido alcanzado. Abriremos un trade por un minuto. Creo que muy pronto habrá una salida de este rango. Y el precio continuará su movimiento hacia este nivel. A juzgar por la situación anterior, no creo que la corrección se retrase. Y próximamente el precio seguirá bajando. De esta forma abrimos un trade aquí por un minuto. Así que, amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade y ver qué resultados obtenemos con nosotros. Excelente, amigos. El precio continuó su movimiento hacia abajo. Así que estamos obteniendo buenas ganancias. También este nivel fue perforado en un minuto. Por el momento es suficiente. Ya que en el depósito tengo $3,000. Así que sugiero terminar por hoy. Ya que he cumplido mi objetivo diario. Ahora cierro mi sesión y salgo del mercado. De igual forma, todas las situaciones en el mercado han funcionado perfectamente y hemos recibido grandes resultados. Los pares de divisas son perfectamente susceptibles al análisis técnico. Y con el enfoque correcto, estas estrategias funcionan perfectamente. Ahora ya sabes cómo operar con estas estrategias. Así que dejaré un enlace a esta plataforma debajo de este video. Para que tú que estás interesado puedas ir a inscribirte. Y utilizar todas las estrategias que hemos aprendido hoy. También puedes encontrar situaciones similares en el mercado. Así operar y practicar con ellas. Para que en un futuro obtengas grandes resultados y muchos beneficios. Bueno amigos, estoy súper emocionada de que ustedes se hayan quedado conmigo a ver este video hasta el final. Y también quiero recordarles, por si aún no lo han hecho, que todavía pueden unirse a mi grupo privado. Y para ello solamente tienes que escribir la palabra clave equipo en mi grupo de tealera. Allí estaremos dando señales, entradas y salidas para que puedas operar. Y sepas cuándo empezar y cuándo cerrar tus operaciones. Te esperamos. También suscríbete a este canal, dale me gusta y comparte este video con todo mundo. Nos vemos pronto hasta el próximo video. Chao, chao.